¿Puedo tener vuestra atención, por favor, el tren número 43, el Pau Hap Nero, ahora está en el track 4. Documentos demuestran que Monsanto vendió durante años un químico altamente tóxico a pesar de conocer sus efectos. La multinacional continuó comercializando bifenilos policlorados, PCB, 8 años después de comprobar sus consecuencias tóxicas para la salud. Bill Sherman, fiscal general adjunto del estado de Washington, lleva adelante una demanda contra la multinacional Monsanto, hoy propiedad de la germana Bayer. El funcionario, acusa a la empresa de haber producido y vendido durante años bifenilos policlorados, PCB, a sabiendas de sus efectos perjudiciales para la salud. La demanda se asienta en más de 20.000 memorandos internos, minutas de reuniones, cartas, y otros documentos, que han salido a la luz pública, recientemente. Estos registros, confirmarían que Monsanto sabía que el PCB era dañino para el medio ambiente, y siguió vendiéndolo a pesar de ello. La compañía, quizá la mayor multinacional en el ramo agroalimentario, enfrenta no solo la demanda del estado de Washington, sino también procesos judiciales, iniciados por autoridades de otras localidades estadounidenses, como Spokane, Long Beach, Portland, San Diego, San José, Oakland, y Berkeley. En caso de ser encontrada culpable, la sanción recaerá sobre la empresa alemana Bayer, que compró Monsanto el año pasado.